Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los cambios del nuevo parche, el 10.13, ¿vale? Siento si escucháis un vetecito de fondo, pero no lo voy a quitar porque es el ventilador y es que si lo quito me muero. Y no sé vosotros, pero yo prefiero no morirme, que se ajuste el ventilador. No sé vosotros. Vale, vamos a ir con la nota, el nuevo parche, ¿vale? A ver qué cambios han hecho. No me he mirado una mierda, solo sé que el conquistador lo ha nerfeado y ha nerfeado a Yumi, es lo único que sé, ¿vale? No sé nada más, así que... pues nada, esta es la primera imagen que veo y no es coña, ¿vale? Es más, me lo he guardado para hacer este vídeo, así que... A ver, nota de versión, lo más fuerte, vale, han aumentado a Xenar, su puta madre. Sinceramente a mí me parecía un top de la puta hostia, pero bueno. Kogmao, joder, un hiper carry. Entre que los AC estaban un buffado ha sido la Kogmao, joder. Pero estos son, sí, son buffos o es simplemente que son lo más fuertes de meta actual. Imagino que son buffos. Buffo a Rakan, hostia puta, eso me ola. Le hicieron buffo a Chaya hace poco y ahora a Rakan. Uh, a ver cuál es. Bueno, Lucian está rote por sí, Nocturne sí que es verdad que me meh, pero ahora mismo en mid lo rompe. No, no, jungla, bueno, sí, lo necesitaba. Yorick, yo creo que está bastante roto, lo único que la gente no sabía usarlo. Vi, sí, necesitaba un pequeño rework, un rework, un pequeño, una pequeña mejora, Riss también, aunque me parece un mid de puta madre, pero sí, necesitaba. Y más débiles, jodete a Félix, jodete a Casio, jodete a Kalista, jodete, bueno, Ornn, bueno, pobrecito. Jodete a Sindri, jodete a Yumi. Es así, yo soy main Yumi, no, soy main support, pero me gusta mucho Yumi, pero bueno, sí, jodete. Dale a Félix, a Félix, a Félix, se reduce el crecimiento del daño de ataque básico. Se elimina el reinicio del chakra de la Q contra monstruos épicos, bueno, se me la suda. El indicador de alcance de la torreta ya no es visible en el modo espectador. ¡Hola! ¡Qué cambio! Pues vaya mierda, se reduce el daño crítico del ataque consecutivo, R, eso es otra cosa, vale, a ver, Q, creciendo en el chakra. Bueno, para empezar, el daño 2 con 2 a 2, jodete, Q, creciendo en el chakra, que es la torretita que se pone tan cerca, pero no tan lejos. Ya no se muestra el indicador, eso me la suda. R, Vigilia Lunar, crítico de ataque consecutivo, 50% del daño de ataque adicional, 20%, uuuuuh, le anerfeo a Mazo, la ulti, jodete. Estamos rotos, sinceramente, Aphelios, y es de estos campeones que muchos dicen, nah, hacerle nerfeo y ya está. Son campeones como el maestro J, que por mucho que los nerfeo dentro de lo que cabe están rotos. Pero sí que, hostias, con esta Aphelios va a estar un poco más en la mierda. Y mira que la gente se estaba quejando de, hey, es que nerfeo era una Aphelios y ahora estaba en la mierda, seguía estando roto, a mí no me tengo los huevos. Pero bueno, la gente es así, casi opea, otra que está rota de cojones, roce resistencia mágica, 3, 34, 32, me hace gracia, ¿no? Porque hace poco creo que se lo aumentaron y se lo han vuelto a bajar. Parece ser que se han equivocado los de Riot Game y me han dicho, hostia puta, la hemos cagado con el cambio. Me va, casi opea, sinceramente, le ha reducido 2 puntos, va a seguir estando rota. Es que no, aumenta la velocidad de ataque de la E y la duración de la velocidad de ataque, no me jodas. Velocidad de ataque de 20 a 40, el doble, 30, 45, 15, 40, 50, 10, 50, 55, 5 y 60, 60. Vamos, que en early y en mid game, la E se va a anotar la velocidad de ataque, es la puta hostia. Y duración de la velocidad de ataque, 3 a 4 segundos. Ah, vale, decía yo, digo, vale. Está bien, ¿por qué? Si en early game solo aumentase 10 puntos, entonces estaría casi igual. Pero al aumentar el doble, y aquí no haberle bajado el doble de segundos, bueno, son 3 segundos que vas a tener que aprovechar al máximo. Pero en esos 3 segundos yo creo que le puede sacar bastante partida a Gnarr. Y ahora que está en el floresta, a lo mejor estaría bien probar a Gnarr Top con lluvia de cuchillas, eh. Tiene que ser la hostia, tío. No fuera de coñas, eh. Una buena ahí. Tiene que moler, tiene que moler. Tengo que probarlo. Bueno, a ver, eso en parte, a ver, Gnarr sinceramente a mí me parecía que estaba rota. Así que que la gana un buffo no me mola nada, pero bueno. Se arruce el crecimiento de daño de ataque básico de Kalista. Crecimiento de daño de 4 a 3 con 5, jódete. Está muy rota, tío. Está muy rota, en serio el audio. Eh, Kogmao aumenta la relación del daño de la Q, aumenta la relación del daño de la R. Relación de daño de 0,5, el poder de R de habilidad 0,7. Y relación de daño 0,35 a 0,35. ¿Qué puta mierda es esta, tío? Vale, ya de por sí se estaba jugando con Kogmao AP porque lo estaba petando. Y ahora lo buffáis. Pues no sé, vamos a ver a Kogmao y Mid un huevo. Es más, ayer en un medio de un arranque me salió un Kogmao ADC, bueno, APC más bien, en bot, que iba a full AP. Y nos reventó el orto, quitaba un huevo. Aún así, Kogmao, yo creo que a mí al menos me sigue rentando más en AD. Lo único que con los cambios que han hecho, entonces espérate, porque a lo mejor está bastante más roto. Casi se me queda el móvil, madre, tú lo coge al vuelo. Va a estar roto, va a estar roto. Pero bueno, lo veremos más a mí. A ver, Lucian, aumenta el daño, el alcance de la Q. Alcance de la habilidad 900.000. Pero eso no lo cambiaron ya. Lo nerfearon y ahora lo buffan otra vez, ¿no? Lucian resulta demasiado débil la calle inferior, incluso con las mejoras respirables que recibió hace poco. Pero sobre todo debido al hecho de que a menudo sus enemigos tienen mayor alcance. Que el mejor no se le alcance su habilidad para que pueda volver a transitar y cambiar la venganza. Ay, no está mal, pero vamos, tampoco creo que sea un buffo aquí de la puta hostia. Así que va a seguir siendo una DC que no está nada mal en early game porque es muy agresivo. Pero vamos, yo creo que ahora mismo se está jugando más incluso en otras líneas como Midi y Top. Con eso os lo digo todo. Corrección de errores del enfriamiento de espadas oscuras. Ahora la pasiva siempre se activa contra monstruos. Corrección de errores. Se ha corregido un error que provocaba que el enfriamiento de espadas oscuras devolviese siempre un segundo de enfriamiento. En vez de devolver uno o dos segundos de enfriamiento. Oye, pues joder. Bueno, la corrección. Pasiva espadras oscuras. Actualizado problema tal. Los ataques básicos contra campeones enemigos reducen enfriamiento de espadas en dos segundos, que es lo que hacía. Y los ataques básicos contra campeones enemigos y monstruos reducen enfriamiento. Vale, está bien. Está bien. Porque estos son los ataques solo contra campeones. Ahora es pues contra bichos. O sea, sé que para limpiar la jungla está de puta madre. Es el timing más o menos de cuánto tarda Nocturne en enfriamiento de espadas. Y es muy parecido al de Carthus. Carthus le superaba por unos segundos. Así que ahora mismo Nocturne con el tema de la pasiva esta va a farmear la jungla bastante más rápido. Y ya sabéis que Nocturne lo han hecho para que Nocturne cuanto antes tenga la jungla. He muteado el micro con un dedo sin querer, madre. Joder, mira que el botón es pequeño. Pues eso, digamos que Nocturne, si no tienes la R, vétala a cagar. Pero con la R es la hostia, ¿vale? Nocturne es un campeón que obtienes la ulti o mejor casi ni peles, ¿vale? Es como lo veo yo. Eso sí, cuando tengas R de Nocturne, úsala. Porque es R y kill, sí o sí. Por eso mismo Nocturne, a mí es un jungla que siempre me ha gustado, pero sí que estaba un poco en la mierda. Pero bueno, está bien que le hayan hecho este cambio, veamos a ver. Tampoco creo que se note una puta salvajada. Es más que nada para farmear más rápido la jungla. Aumenta relación de daño en 1. De daño y de la curación de la Q. No, me jodas. Ahora el escudo de R incluye una relación de pH. No me jodas. Igual que su vez con un combo, aumentamos la relación de pH del niño y su diet y comer a los huevos. Para farmear conjunto y objetos alternativos. Esto es el cambio de la aventura. Ruidos de Wilbur. Wilbur, se llama, ¿no? Wilbur, no sé cómo se dirá. Verboracidad, relación de daño 0.5 a 0.65. Joder. Reacción de curación 0.7 a 0.9. Joder, 0.2 más. Y R 0 absoluta. Reacción de escudo 0.3 de vida adicional. De la vida adicional y 1.5 de peor de habilidad. Vamos, que quieren hacer un Nunu más agresivo, ¿no? Vamos, que entonces ahora Nunu va a aguantar un huevo y va a meter un huevo. Pero en parte lo necesita. Yo creo que Nunu está un poco, no en la mierda, pero sí que estaba bastante por debajo. Esto, gracias, este buff que le han hecho lo va a poner, no en la S más. Dudo que le pongan el a S, pero va a ascender, va a escalar bien. Vamos, aún así. A mí es que Nunu me pone muy nervioso. Es un campeón que me toca las pelotas. Ahora los objetos de vida y mana creados con la pasiva conservan sus porcentajes previos de mana. Vuelta a las raíces. Los objetos de vida y mana creados proporcionan el 100% de los valores de vida y mana. Y ahora los objetos de vida y mana creados conservan su porcentaje previo de vida y mana. Uy, hostia, regresa a la base y sigue devolviendo toda su capacidad de vida y mana. Queremos conseguir que O.M. no sea una elección. Así que ya están seguras en las partidas profesionales. Así que vamos a mermar el aguante que le proporcionan los objetos en las primeras etapas de la partida y disminuir su seguridad en la calle. O sea, sé que lo que han hecho... Hombre, sí que es verdad que O.M. es un champ que... Es, yo creo, el tanque más tanque de todo el puto juego. Es increíble. Y bueno, todo el nerf que le hagan no viene del todo mal. Rakan aumenta el daño básico del O.V. en los últimos niveles. Y ya está. Con una de las partes de Rakan pulsarla para jugar con más agresividad y salir bailando de forma de más gesto. Y ya está. En serio. Y ya. No sé, tío. Yo me imaginaba otro tipo de buff, tío. ¡Me la mierda! No, en serio, me la mierda. Yo que, tío, me apasiona a Rakan, tío. Yo me estoy imaginando un skill un poco más potente. A lo mejor una curación un poco más guay. Una ulti que dure 0 con un segundo más o algo así, ¿no? Y me pone más daño el W. A ver. Y encima el lead game. A ver que no está mal, pero va a seguir estando exactamente... No se va a mover el Rakan. Bueno, yo creo que no. Es un buffo de mierda. Raiz aumenta la resistencia mágica y el daño de ataque básico. Resistencia mágica tiene 4 a 36, ¿no? 4, eh, 2 más. Daño de ataque 56 a 58. Bueno, para la gitar y tal va a estar mejor. Para el tema de me farmear súbitos y eso y no tirar tanta habilidad. Pero vamos, aún así, Raiz, yo creo que tampoco va a escalar mucho con este buffo. Aumenta el coste de la Q. ¡Joder! Puf, pobre Syndra. Le nerfearon la E y ahora la Q. Sigue estando rota. Estoy casi seguro que va a seguir estando rota. Pero, hostia, este nerfeo ya encima es el coste. 40, 60, hostia, 20 más. 50, 65, 15, luego 10, luego 5 y luego ya lo mismo. Bueno, es que en early mid game va a estar más jodida aún. Si ya de por sí le fue... Le nerfearon un poco la E. Sinceramente, en el feo de la E a mí tampoco me ha parecido tan contundente. Yo creo que ese nerfeo se nota más en ligas muy altas. Y este sí se va a notar en ligas bajas porque la gente no sabe usar bien el tema del mana. Lo gasta muy rápido esas mierdas. Este nerfeo quizás sí jodaba bastante a Syndra. Pero veamos a ver cómo va. Se ruede el enfriamiento de la Q en los últimos niveles. ¡Joder! De 8 segundos a 6 al final. Oye, pues no está mal. No está mal al principio. Bueno, 12, 12. 11, 10, 5. 10, 9. 9, 7, 5. Y luego 8 y 6. No está mal. Sinceramente, es un pequeño buffo. Que bueno, yo siempre he dicho que V no está del todo mal. Lo único, la gente no lo usa y tal. Pero yo creo que no es un mal personaje, sinceramente. Pero bueno, además para subir en el ojo, yo creo que está muy rota. Es muy fácil de usar. Es muy fácil. Le pega un huevo y la ulti es que es bestial. Se ruede el alcance de la R para el vínculo con la Dama de Niebla. ¡Bien! Alcance el vínculo de la Dama de Niebla. La Dama regresa con Yorick a 900 de alcance y la Dama regresa a Yorick con 600. ¡Hostia, puta! ¡Joder! ¡Hostia! De 900 a 600 es mucho alcance. Bueno, entonces ahora la R, digamos que, a ver. Tampoco es un nerfeo de la hostia porque en sí Yorick, en medio de una Team Fate, la Dama tampoco se va a tomar por culo. Más o menos se medio mantiene cerca de Yorick. En parte no es un nerfeo como tal, sinceramente. Yo no me veo tan tan nerfeo. Sí que es verdad que es mucho alcance. Pero en sí la Dama casi siempre está pegada a Yorick. Sí que es verdad que luego la Dama va a su puta bola. Pero más o menos... Esto está bastante bien a la hora de, digamos, yo creo que Yorick lo roto que tiene es el tema del Split Push. Es una especie de Trinamer, pero de la hostia, ¿vale? Sinceramente, bajo mi opinión. Y yo que esto de este nerfeo no le va a hacer nada. Sin más. Y que pone aquí, hacemos que la Dama siga a Yorick de forma más consistente cuando estás al combate. ¡Ah, bueno! Es un buffo, claro, coño. Es un buffo a la hora de, claro, en la pelea. Así que es verdad que es que a veces se te iba a tomar por culo la Dama. Ahora digamos que vuelve antes a ti. Bueno, en parte no está mal. Pero vamos, para mí es que no es ni mucho buffo ni mucho nerfeo. Está ahí, ahí. Pero bueno. Digamos que puedes usarlo mejor. Aumenta el coste de la E con Yumi. De 100 a 40. Ah, más el 15% del mana máximo. Yumi ha hecho. Hostia. No, no, flipas, eh. Que quede claro que adoramos a los felinos. Hmm. Zofílicos. No, rayos que hay zofílicos. Eh, pero el coste de la E de Yumi se compensa con demasiada facilidad gracias a los aumentos de mana sistémico. Eso sí, de verdad. No tenemos más remedio que cerrar este capítulo. Ay. A ver, lo más roto de Yumi es la E. Que sí, que da fuerza dañatable, la pasiva da un escudito y tal. Pero lo más roto de Yumi es la E. Si la nerfea es tan vasto la E, se va a notar un puto huevazo. De 160 a 160, pero claro. Es que más el 15% de... Buah. Pues encatea. Bueno, conquistar, que es lo que la nerfea, ¿no? No nos gusta el estado... No nos gusta... Una runa clave que atrae a jugadores que buscan peleas prolongadas, unidad en forma de curación y demás. Es que incluso Zed, que siempre se ha jugado con el electrocutador, se juega ahora con conquistador. A ver si... Necesitaba nerfearse, ya está runa. Vamos a las runas que usa en otros arquetipos y destrona a otras opciones como electrocutar. ¿Ves? 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 Os prometo que no lo he leído. Hasta yo mismo me he dado puta cuenta. Y lo noté en Zed. Cuando hice la guía de Zed, sobre todo, dije... Hostia puta, ¿cómo no se nota? Que la hice hace poco, además. Por cierto, miraos la, hijos de puta, que nadie la ha visto. Y me lo ocurre que flipas. Por ello, retocamos la runa de forma modesta para mantener su funcionalidad, pero recordamos su poder para abrir el abanico de elecciones en runa clave. Máxima acumulación es 10-12. ¿Vale? Fuerza de table por acumulación 2-5A, 1-7 y 4-2. Va, va, va. Es un nerfeo bastante, bastante contundente. Las cosas como son, ¿eh? Bastante, bastante contundente. Sobre todo en Early Game. Vale, coño. Tanto en Early Game como en Early Game. Digamos que en todas las fases de la partida va a estar jodido. Así que es verdad que ahora tiene... El máximo con las acciones son 12. O sea, sé que tienes que prolongar un poco más la pelea para conseguir la de la pasiva de curación del 15%. Protector, escudo, 800-200 a 70-150. Es que está muy roto el protector. Como le aumenta el rango y demás, los buffos que le hicieron están demasiado rotos. Las cosas como son. Y me jode porque yo soy mi support y siempre voy con protector. Casi siempre, sobre todo cuando voy con Lulu. Y eso que le daña a nerfear el escudo no me gusta una puta mierda. Pero bueno. Hay ideas. Objeto, baile de la muerte. Se arruce la acumulación básica de daño primitivado para los campeones a distancia. LOL. Daño acumulado de posmitigación. 20% para campeones a distancia y 20% para campeones a distancia. Bueno. Esto me imagino que lo habrán hecho porque se lo estaban pidiendo a muchos personajes a distancia como Queen y demás. Así que baile de la muerte tiene un rendimiento excesivo elevado a las campeones a distancia. Es que sobre todo por Queen. Es que he visto muchas Queen con baile de la muerte y joder. Aunque creemos que su utilidad como medida defensiva debería seguir siendo accesible. Reducimos el efecto de campeones a distancia para fomentar a otros objetos. Está bien. Prueba en informes y silenciar a la selección de campeones. Que es esta durante la versión estatal. Vamos a probar dos nuevas características para solucionar el comportamiento próximo en la selección de campeón. Ah, Norteamericano y Corea irán primera. Bueno. Mientras que el resto de las regiones incorpora a la prueba más tarde. Silenciar a la selección de campeones y bloquear los mensajes del jugador. De hora en nada de forma de la selección de campeones. Solo que encuentro para recopilar datos. Ah, bueno, hombre. No está mal. Conexión de cambios y error de calidad. Esto me lo suda, sinceramente. Eso a las pelotas. Leerlo vosotros. Mira, voy bajando poco a poco. Podéis posar el vídeo. Os lo podéis leer. Yo paso. Próximos aspectos y cromas. Sinceramente no me gustan. No me gustan las skins. Las de agua sí. Pero estas que han sacado no me gustan. Ni la de Ori ni la de Talilla. Bueno, la de Talilla tiene su encanto. Porque como va como en una tabla. Pues es la coña que tiene. Con lo de la pasiva. Lo de la piedra esa. Parece que va en una puta ola. Yo creo que la skin en sí. El concepto de la skin está muy bien. La skin en sí ya no lo sé. Pero el concepto le pega que flipas. Es que es eso. Va en una puta tabla. Jarvan tiene su gracia con el paraguas. Y esa mierda. Y el vaquero es la hostia. Pero sinceramente luego las skins de Syndra las hay millones de veces mejores. El Splashar está chulo. Pero nada más. Los Splashar Mulan y tal. Pero vamos. Las skins me bailan. Me bailan lo que viene a ser las pelotas. Merdinger sudo. Kakali más aún. Bueno, estas esquinas a mí nunca me han gustado. Las de enfermero y tal. Nunca me han gustado, tío. Ocio los hospitales. Y pues nada más, chicos. Estos son los cambios. Sinceramente me esperaba bastante más. En plan, hola. Pero no. No me... No sé. Me... Bueno. Sí que es verdad que eso de que han bajado ya en bufalo del ulti a Yorick. No creo que se note mucho. Pero me ha tocado las pelotas. Porque últimamente he estado viendo mucho a Yorick. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo este de cambios en el parche 10.13. Muchísimas gracias por haberme visto y esas mierdas. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre los cambios. Y si habríais cambiado algo. Y yo creo que a Rakan, tío. Se merece un buffo, tío. No más daño a la W. Se merece un buffillo, tío. Un escudito un poquito mejor. Una cura un poquito mejor. Una ulti que dure 0 con 1 segundo más. Que es una mierda. Pero un poquito más. No sé. Algo que le... Que le buffe un poco. Yo no sé. Es que me encanta el puto a Rakan, tío. Y creo que está en la puta mierda ahora mismo. En comparativa con los supports que están realmente rotos. Leona. Blitz. Nautilus y todas esas mierdas, tío. Rakan está muy por detrás. Pero bueno, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.